Hola bebe Mami, te quiero tener Baby, te quiero ver Dime que puedo hacer para dejar de pensar en ti bebe Me dejaste loco desde aquella vez Que estábamos en el cuarto tú y ya solas Tú con ese traje rojo, un beso casi te robó Te quiero tener como pareja, así de bonita como Messi y Antonella Baby, que espera por ti lo que sea Te hablo claro como tú no es cualquiera Nena, no como no duermo pensando si estar contigo pudiera Y de verdad eso quisiera, dime una respuesta La espera me desespera No aguanto nena Mami, te quiero tener Dime que puedo hacer para dejar de pensar en ti bebe Me dejaste loco desde aquella vez Que estábamos en el cuarto tú y ya solas Tú con ese traje rojo, un beso casi te robó Baby, te quiero ver Paso la noche desvelado y es por ti Mami, dime qué hacer que no puedo vivir sin ti Y te digo que pueden llegar miles de mujeres por mí Y la rechazo porque mi corazón te quiere a ti ¿Qué te puedo decir? Tú eres mi amor, tú eres mía y tú y yo soy yo El destino me mostró que contigo me siento mejor Que estar solo y al lado Dime que puedo hacer para dejar de pensar en ti bebe Me dejaste loco desde aquella vez Que estábamos en el cuarto tú y ya solas Tú con ese traje rojo, un beso casi te robó Baby, te quiero ver Dime que puedo hacer para dejar de pensar en ti bebe Me dejaste loco desde aquella vez No, 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 no Gracias por ver el video